Algo que me gustó mucho es el tema de los intercambios, los viajes que podemos realizar a otros países. Eso lo encontré muy bueno porque para mí los idiomas son muy fáciles y se da harto de idiomas, entonces eso lo encuentro una ventaja muy grande de esta universidad. Y aparte me gusta la infraestructura, me gusta la biblioteca que tiene, encuentro que es muy completa la UFSC. Súper bueno sobre todo porque los guías están siempre ahí sin necesidad de alguna pregunta, te lo van diciendo el tiro, está todo estructurado, las charlas también muy buenas. Sobre todo yo que estaba con la duda si he estudiado una carrera o no y ahí me quedó claro que sí quería estudiarlo, decidí, así que súper bueno. La verdad es que lo encontré súper entretenido y práctico porque nos dejaron ver hartas cosas de distintas carreras y la verdad llamaban harto la atención. Hay un taller en cada carrera y en las demás universidades siempre es pura charla y no hay talleres, esto fue lo más entretenido. A mí me interesa estudiar ingeniería civil y justo fuimos a esa área y me gustó también el taller porque tuvimos que hacer una estructura de madera y pegote para soportar el peso y fue increíble.